En una entrevista, él comentó que usted lo apoyaba mucho en sus inicios, lo invitó a que se quedara en su casa en la Ciudad de México y pues también, él la sufrió mucho, contaba sus historias, que él decía que batallaba y todo esto y que llegó un momento en donde usted ya no podía tenerlo ahí, porque era muy difícil apoyar a muchos luchadores. Entonces, usted, ¿cómo fueron esos inicios de la LA Park, un paisano también suyo? Bueno, pues es como mi hermano, yo siempre así lo he considerado. Y bueno, sí que alguien cuenta su historia, como le parece, pero la verdad no se hace libres. Y él, en realidad, cuando él estaba conmigo, yo siempre, como mi hermano, él nunca se usó carencias, carencias de alimentos, de ropa, que no luchaba por ir. Pero andaba conmigo y no nos iba, me acompañaba a cualquier lucha que yo iba y faltaba alguien y lo subíamos y cobraba, el luchador que él cubría, se le pagaba la garantía, en muchas ocasiones. Pero él no sufrió porque, gracias a Dios, tenía de la comida, tenía ropa, tenía donde dormir y todo. No sé, créeme, sufrir, porque yo sí vi otros luchadores que no tenían ni qué comer. Pero a él nunca le faltaba la comida, ropa, casa. Y el hecho, cuando él ya se separó, ahora sí, se va a ver muy romántico. Ya él se separó de mí, es porque yo me vine para Monterrey, duré como dos años en Monterrey. Entonces yo dejé mi departamento y él agarró fechas con Raúl Reyes, que tenía varias arenas en México. Tenía en Apatlaco, tenía como cuatro arenas y ya jalaba con él. Entonces yo me vine para Monterrey y ya lo dejé de ver yo. Pero en realidad siempre se le apoyó de pieza a cabeza. Y en realidad él, cuando estuvo conmigo, nunca sufrió. A lo mejor tal vez cuando yo ya me vine para Monterrey, porque yo pedí permiso en México. Y estuve como un año, dos años en Monterrey, haciendo temporada. A la Juega en ese tiempo sí, ¿verdad? Pero siempre se le protegió, siempre se le cuidó, siempre se le esquineó, nunca se le dejó solo. Ni a él, ni a muchos luchadores. A mí siempre se me ha dado el poder apoyar a mis compañeros. ¿Cómo conoció a la L.A. Park, maestro? Yo lo conocí aquí en Monclova. ¿Ah, sí? Cuando yo ya luchaba, él vendía chicharrones. Ok. Eso sí es cierto. Y yo le decía a Junior, Junior, tú estabas bien bonito, ¿qué te pasó? Sí, se parecía como, ¿a quién le decía? Bueno, a un artista que tenía que decir, pero sí, casualidad, güerillo. Y yo lo miraba que andaba viendo chicharrones. Y no lo miraba que pasaba por un puente. Y yo venía en la moto, usted era cobrador. Y no, súbete. Y yo, este, ya lo llevaba para mi casa o lo llevaba a su casa. Pero ya cuando yo lo miraba, ya había acabado los chicharrones. Así lo conocí. Y luego de repente se me desapareció. Y luego ya lo volví a ver. Que ya luchaba con otros nombres aquí. Y luego con otro. Y luego ya se llegó a México. Y se lo llevó a Herodes. Y luego Herodes lo abandonó. Y yo, no, no, gente conmigo, gente conmigo. Y ahí estoy conmigo. Y así es como lo conocimos. Los conocimos chavalos. Yo le llevo como seis años, más o menos. La generación. Sí, sí. Seis o siete años le llevo a él. Entonces estaba más morrido. Y yo lo miraba, ¿qué va ahí con su cajita? Ya vacía, ya había vendido. Súbete en la moto. Y ya me lo llevaba para mi casa o me lo llevaba a su casa. Pero ya cuando lo vi en México, pues, se le apoyó. Te voy a remitir, no nada más a él. A mucha gente se le apoyó. Y es algo muy... ¿Cómo fue su cambio, maestro, del Consejo Mundial o la empresa mexicana a la AAA? Este fue una decisión, pues, no sé, como muy rápida. Toño Peña andaba atrás de mí. Y un día me lo encontré yo en México, en la zona rosa, en un restaurante. Dijo, tú vas a trabajar conmigo. Le dije, no, yo estoy a todas maneras. Dijo, tú vas a trabajar conmigo. Le dije, no, no. Y no, y un día me habló y me convenció. Y lo más triste es que nunca le di las gracias a la ANA de México, de la cual me serví. Además, ya no me presenté. Y ya me fui con Toño Peña a trabajar. Y, pues, tuvo también muy buena... Tengo mucha amistad con Toño. Yo tenía voz y voto ahí en la simple edad. Toño se respaldaba mucho conmigo en muchas situaciones de problemas o económicos. Yo siempre... Hay muchas cosas que la gente no sabe.